Glenda Velásquez ha sido nombrada como rectora general de la Universidad de Ingeniería, convirtiéndose así en la primera mujer en el cargo en toda la historia de la universidad. Durante su discurso inicial presentó sus ejes de trabajo y sus planes en pro del estudiantado. Nuestra propuesta de plan de gestión y desarrollo institucional que presentó nuestra rectoría para el periodo 2022-2026 se enmarca en ejes estratégicos que recogen el quehacer de la Universidad Nacional de Ingeniería. Que como muy bien lo mencionó nuestro rector saliente, Máster Néstor Alberto Gallo Celedón, da respuesta y pervivencia a nuestra meta de ser y continuar siendo la institución heredera de 81 años de la enseñanza de las ingenierías y la arquitectura en nuestro país. En nuestro plan de gestión hemos realizado una lista de ejes estratégicos entre los que sobresalen el fortalecer permanentemente el campo de la docencia, aprender, emprender, prosperar, la virtualización de un grupo importante de asignaturas en nuestras carreras, fortalecer y mejorar aún más la calidad educativa y la efectividad de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, incorporando más tecnología, más acciones de extensión e investigación aplicada según el contenido de nuestras asignaturas en los niveles de pregrado, grado y posgrado, teniendo como guía los ejes de desarrollo económico, tecnológico y social de nuestro país que se establecen en nuestro plan estratégico 2020-2030. Es por ello que nos planteamos seguir trabajando con mayor énfasis en las actividades que hemos venido realizando e iniciar nuevas acciones en correspondencia a los nuevos tiempos. Marcos Medina, Noticias 12.